Las vacaciones de invierno están quedando de a poco en el olvido, así también la inversión en este ítem según la Cámara Nacional de Comercio. El sector presentaría el menor monto en los últimos 28 años. En el Gran Concepción se apuesta por retomar el denominado turismo de negocios. Trabajo conjunto con el gobierno regional y asociaciones para revertir los malos números. Una de las causas de la disminución además de la pandemia serían las plataformas de videollamadas, estas que vinieron para hacer más simple el contacto en tiempos de pandemia. Yo diría que el año pasado hubo una baja considerable con respecto a eso porque hubo mucho evento que se hizo en modalidad online, luego fuimos traspasando a modalidad híbrida, de hecho hace poco tuvimos el congreso del CIP de Psicología, que fue en modalidad híbrida, pero hoy en día la verdad es que la tendencia es que los eventos se hagan de manera presencial, principalmente porque la gente quiere volver a la presencialidad, porque el networking y muchas cosas que se ven en la presencialidad, la verdad es que la modalidad híbrida online no las ha podido reemplazar. En ProTour, que comprende el turismo de Bío Bío y Ñuble, buscan llegar a números más positivos. La situación actual preocupa por diversos factores donde la pandemia y sus restricciones es uno de ellos. Actualmente trabajan en un plan donde el gremio con sus socios y no socios se coordinan colaborativamente. Hay que volver a mirarnos y volver a decir dónde van a estar nuestras apuestas, en la cordillera, en Antuco, quizá, y hay una apuesta súper interesante que estamos haciendo con el turismo creativo. No sé si lo habrás escuchado, pero también a algunos le llaman turismo naranja, turismo en duchas creativas, donde creemos que hay una apuesta súper interesante que puede hacer esta región. Principalmente diferenciándonos en lo que es gastronomía, el mundo audiovisual, el mundo de la música, y también, por supuesto, la artesanía. Y si hablamos de viajar por nuestra zona, se nos viene a la mente que esto es un gasto. Si analizamos los números, podemos decir que para disfrutar las bondades de la región, tendremos que desembolsar más dinero. ¿Ha pensado salir? ¿Ha planificado vacaciones o no? ¿O depende de los precios también? Los precios porque los petróleos suben constantemente y nosotros viajamos en vehículos particulares, entonces sale pesado. Antes se arrendaban una cabaña con tinaja, ahora la tinaja aparte, se paga la carga de leña aparte. Sí, se ha notado. Por ejemplo, los pasajes han subido bastante. El costo de la vida ha subido cualquier cantidad, los precios, por ende, también de ruta, combustible, alimentación, todo ha subido. Y lamentablemente no se ve si va a bajar o no. Según indicadores del Banco Central, la inversión en materia turística podría contraerse este año en un 3,8%, y el próximo un punto porcentual más. Disfrutar de la región sería un poco más difícil. Complejo escenario que se agudiza por otro factor que no se ha profundizado en esta nota, pero que también es relevante, la violencia e incertidumbre por la seguridad en las provincias de Arauco y Bio Bio.